A reenforzar acciones de limpieza en el consultorio, asegurando la salud y el bienestar de nosotros cada uno. A reenforzar servicios de online counseling via Facebook y Instagram. A poner el límite de producto para los pacientes, para así nos garantizar seguridad y continuidad de los productos para los pacientes. Y más claro, claro, está obligatorio para hacer uso de un tapabocas en el momento de visitar en nuestra oficina. Nos está consciente que la demanda para la familia planea ha subido drástico durante el periodo de pandemia aquí, y seguramente lo cual está en parte del delivery service. Nos ha dado un crecimiento de casi 200% de lo cual está en servicio aquí, y seguramente de nuestro online counseling. Nos quiere agradecer a nuestros pacientes, clientes y seguramente para la comprensión y cooperación durante la temporada difícil aquí, y seguramente si nos sigue contando con esto aquí en el día de hoy en el día de hoy. Pero, claro, no está todo servicio a mirar un crecimiento de la temporada difícil aquí. La familia planea estar conozcí que durante el año escolar no está presente en la escuela en la educación sexual integral. En el momento en que la situación de COVID se presenta en la escuela de mesera a cero, nos obliga a también para ser un poco más consciente y innovar un poco más para hacer que los jóvenes se quede en la educación y la información. Mirando con la escuela de los start, stop a stop, de en el día y se mandan en el día, nos escogimos la fecha de AUE, para lanzar lo cual está nuestro programa integral, seguro, de en forma digital. Nos no apara quieto, nos amemos la oportunidad para hacer algo, una vez más, creativo, innovativo, y seguramente educativo, para la cual está en la área de educación sexual, para nos jovenan y nos muchoanan.